hola gente como les va bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de turbo grax 16 como verán hoy voy a jugar al gradius en la versión de turbo grax 16 así es esta vez voy a jugar otra vez al primer gradius pero en otra versión que salió para la consola en el año 1991 esta versión y bueno por si se preguntarán este juego y gradius esta versión que estoy jugando es un port de la versión de las maquinitas de arcade que salió en el 85 originalmente que bueno voy a jugar así un cachito voy a ver en este juego no me lo he pasado en esta versión solo me pasé la versión de nes que fue la versión que jugué anteriormente pero bueno vamos a ver hasta dónde puedo llegar en este juego ya veremos así que bueno no perdamos más tiempo comencemos con este gameplay de gradius bueno acá los botones son muy simples con el botón 2 disparamos y con el 3 usamos las mejoras si el objetivo es matar nada y llegar hasta la base enemiga tratar de que no nos maten al primer toque nos matan en este juego que bueno no en esta versión no es el mejor power up no está muy bueno que digamos pero es lo que hay que bueno no en esta versión no es el mejor power up no está muy bueno que digamos pero es lo que hay de este juego que no es el mejor power up no me se engan en este juego la vez que comoahan aquí loิ e comprasis o ha sidoленas para la tuberculia espero que no te vaya a buscarEN oh non pero para comenzar con estas monedas ¡Suscríbete al canal! 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 No los veo tan... como una amenaza. Ahí está, ahora. Aquí. Tengo que poner. Digo que viene la nave. Si no me acuerdo, me vas a matar. Rápido. Dale, dale, dale. Bien. Sin problema, estoy jugando bastante bien. Esta versión también. Esta versión de Gradius. Estoy jugando bien. Para hacer el TurboGrafx-16, no está nada mal. Pero, pero cuando me maten, eso sí, voy a estar, ya voy a estar en problemas. Ay, me mataron. Ven que el Force Field es inútil. Por lo menos cuando estás detrás. Ya que te matan, te disparan por detrás, chau. Cagaste. Te matan. O sea, eso no vale. Disparen por detrás. Y te rompan el culo. Bueno, ahí me distraje. Porque ya empezamos mal. Que cagada. Ya empezamos. Ya íbamos bastante bien. Y ahora, el fuego no me deja avanzar. Bueno, como mucho. No, 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 no. ¡Qué molestos! El cuarto nivel era como el primero, igual. Hay volcanes. Que tiran piedras. Ah, no. Qué difícil. Pero puso. Pero bueno, hago lo que puedo Gane este jodido Ah, anda a cagar No sé si en esta versión también se puede usar el código Konami para pasar, no lo sé Creo que sí, pero dudo mucho No, eh, me dieron una vida Por puntos Mirá Igual no creo que gane Voy a llegar hasta aquí Mínimo llegar al cuarto nivel La mitad Ahí fue por la estupidez mía Me activo el disparo Bueno, terminé con 190.700 puntos Acá me dice que sexo soy Hombre, mujer, hombre, obvio Acá me dicen si El horóscopo, ya sea de Aries hasta Capricornio Creo que Capricornio, si mal no me equivoco Yo soy Capricornio Así siempre, así que Sí, el tercero, este Capricornio Voy a poner mi nombre Dame Ahí Hice un puntaje alto Bien, jugué bastante bien Bueno, más o menos Pero no me lo pasé Pero Jugué como pude A esta versión de Gradius Así que bueno, gente Lo dejamos el video hasta aquí Esto fue El gameplay de Gradius Para la TurboGrafx 16 Espero que les haya gustado Bueno, y si quieren más juegos de TurboGrafx 16 En los comentarios Se lo Díganmelo Sugieranme Unos cuantos juegos Bueno, yo los tomaré en cuenta Así que nada, gente Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Chau Si recomiendo este juego Jugarlo Sí, vale la pena Así que Nos vemos, gente Hasta la próxima Recuerden que si el video les gustó Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Y si todavía no te suscribiste a mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau